Mi personaje es una chica muy pija que entra en primero B en la clase en el Zurbarán con todos y va a despertar muchos conflictos entre los compañeros, pero tampoco puedo decir mucho más porque yo creo que la magia de mi personaje es la intriga que va a despertar porque de todo lo que hace casi nada es lo que parece. Entonces yo creo que con eso ya lo decimos todo. En realidad casi todos van a estar conmigo, casi todos, sí, casi todos. Pero hay momentos, es que no te lo sé explicar, pero de casi todo lo que pasa, de casi todo lo que te crees que puedo ser, en realidad puede que no lo sea, ¿sabes? Entonces me llevo muy bien con todos, pero en realidad a lo mejor no me llevo bien con nadie. Cuando entras en un sitio donde todos se conocen y ya está hecha la familia, entras nuevo y entonces, hostia, entras con el miedo de qué van a decir de mí, me aceptarán y, ostras, es más difícil porque ya todos son amigos, entonces tú vas a meterte ahí, a su mundo y te entra un poco el miedo, pero es que de maravilla. O sea, el primer día ya todo el mundo te acoge, mira, te enseñan las cosas, Angie diciendo venga, vente a mi camerino y vamos a Palma de Mallorca y vamos a no sé dónde, ¿sabes? Todos enseguida, vente de fiesta con nosotros, así todo el rato es súper bien. Yo creo que es bestial, yo me estoy leyendo los capítulos y estoy alucinando con todo, con los personajes nuevos y con los que ya están. Hombre, hay días, también nos tratan muy bien, hay días que a lo mejor tienes un día libre o dos días libres, más el fin de semana, entonces está muy bien, pero luego los días que tienes que currar, tienes que currar y hay días que llegas aquí a las 7 de la mañana y te vas a las 7 de la tarde y, imagínate, pero, hombre, es que si te gusta en realidad es esto tu vida, ¿no? Que más te da las horas que estés, a mí me encanta.